Después de que los manifestantes de organizaciones campesinas cerraran los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro como protesta por el recorte del presupuesto de egresos 2019, la Junta de Coordinación Política, Jucopo, de la Cámara Baja dialogó con ellos y liberaron las entradas. Los trabajadores de la Cámara de Diputados, legisladores y fotógrafos quedaron atrapados debido a que desde las 9 de la mañana los representantes de organizaciones campesinas afiliadas al Partido Revolucionario Institucional, PRI, llegaron para exigir los 3.200 millones de pesos que reciben sus afiliados. De acuerdo con ADN Político, la Jucopo se reunió con al menos 30 representantes que corearon la consigna «Queremos presupuesto», cuando entró la Comisión Negociadora de Campesinos para dialogar con los quejosos. La Cámara de Diputados informa que a través del diálogo atendió a las organizaciones campesinas que se manifestaron en el Palacio Legislativo, resguardando en todo momento al personal de este recinto. PIC.twitter.com.cbv.quesachi.cámara de diputados.arroba.mx. Diputados, december 22, 2018. En la reunión estuvo presente Mario Delgado, presidente de la Jucopo, y Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto, por lo que minutos después de iniciada los accesos de las puertas 1 y 1 bis fueron desbloqueados y el personal pudo salir de las instalaciones. Tuvimos un diálogo muy respetuoso con las organizaciones campesinas quienes manifestaron sus preocupaciones respecto al presupuesto para el campo. Estimo que la primera parte fue abrir la puerta. No tienen la culpa los familiares o las personas que aquí laboran en donde un gobernador, un agente tienen intereses de tener un presupuesto de alguna manera. S.O.S., no sé si para bien o para mal más estamos secuestrados en Congreso. Lo que no está bien y arroba.spccdmx debería hacer algo pues encadenaron puertas y es peligroso. Tatiana Klop, tier, arroba.tazklop, tier. Decembre 21, 2018 Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, PT, publicó un tuit antes de que liberaran a los trabajadores informando que se encontraban en reunión con las organizaciones campesinas. En la reunión con las organizaciones campesinas, esperamos que ya liberen los accesos para que trabajadores y trabajadoras pueden retirarse de arroba.mx. Diputados, apenas llegando a casa. Intensa jornada la de hoy en arroba.mx. Diputados Fernández Noroña, arroba Fernández Norona, diciembre 22, 2018 Benjamín Robles, vicecoordinador del PT, declaró que el PRI es el responsable de la movilización campesina y de que la Cámara de Diputados quedara sitiada. Con información de Político, Milenio y la jornada foto, tomada del Twitter de Gerardo Fernández Noroña, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!